Vamos a poner ahora el foco en lo que se denomina como la enfermedad oculta. Hablamos del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Oculta porque muchas personas que lo padecen, pues por vergüenza o por complejo, ocultan los síntomas. Me acompaña Eva. Buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Vanessa. Si te parece, vamos a comenzar explicando qué es esto del TOC. Se trata de un trastorno mental que lleva a las personas que lo padecen a realizar comportamientos o a tener pensamientos de manera compulsiva. Por ejemplo, para que se hagan una idea, encender y apagar las luces de manera constante, asegurarnos una y otra vez de que hemos cerrado la puerta de casa, lavarnos las manos 5, 10, 20 veces. En definitiva, se trata de una enfermedad psiquiátrica que puede ser muy incapacitante. Ahora vamos a ver en pantalla, en un gráfico que hemos preparado, cuál es el número de personas con TOC en el mundo. Entre el 2 y el 3% de la población mundial. En nuestro caso, en España, estaríamos hablando de un millón de personas con TOC. Y en Aragón, en nuestra comunidad, alrededor de 30.000 personas. En cuanto a los posibles efectos psicológicos que puede derivar tener este trastorno obsesivo-compulsivo, bien, pues según la Organización Mundial de la Salud, es la décima enfermedad de todo tipo más incapacitante. Vamos a ver en el siguiente gráfico cuáles serían esos datos que arrojan los diferentes estudios epidemiológicos. Según estos estudios, en torno al 75% de las personas con TOC podría tener trastornos de ansiedad a lo largo de su vida, en torno al 40% y el 65% podrían tener depresión, el 30% tics y el 14% problemas derivados con el alcohol. Por lo tanto, Vanessa, vemos que es un trastorno que puede afectarnos en muchos aspectos de nuestra vida, laboral, personal, sentimental. Por eso, a esta hora de la tarde, quien nos atiende ya al otro lado es Pilar Monreal. Ella es vocal de la Asociación TOC de Zaragoza. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Muy importante la labor que vienen realizando desde la Asociación durante estos últimos años. Un punto de unión necesario para todas aquellas personas que padecen TOC. Sí, en nuestra asociación surgió un grupo de familias que teníamos ese interés porque apoyarnos entre nosotras y ampliar el círculo a todas aquellas familias que pudieran unirse para apoyarnos, para luchar juntas por una mayor calidad de vida de los afectados de este trastorno, que es tan desconocido, como habéis dicho, pero, sin embargo, tiene una incidencia tan grande en la población. Entonces, pues desde entonces ya hicimos una asociación más adelante, que la verdad es que está funcionando muy bien, con el esfuerzo de todos. Y bueno, te hemos encontrado por fin dos o tres psicólogos especializados en TOC, que es muy difícil porque cualquier psicólogo, por bueno que sea, no nos sirve, no nos sirve. Entonces, estamos satisfechos. Hacemos muchas actividades. Tenemos un curso en la universidad para estudiantes de magisterio, de enfermería, bueno, de psicología. En fin, todos aquellos que se están preparando para que conozcan esta patología que, ya digo, tiene una incidencia, una prevalencia enorme. Y tenemos la suerte de contar con José Antonio Galdaz. ¿Perdón? Pilar, decíamos, muy buenas tardes. Mucha gente tiene complejos, inseguridades a raíz de tener TOC. Imagino que a la hora de acudir a vuestra asociación habrán encontrado un grupo de apoyo para hacerles la vida un poquito más fácil y encontrar ese hueco en la sociedad, porque imagino que estas personas en muchas ocasiones se sienten excluidos de alguna manera, podríamos decir. Así es, así es. Son personas inteligentes que se dan cuenta de este fallo que tiene el cerebro, que les impulsa a hacer estas compulsiones y estos pensamientos tan repetitivos. Y entonces, cuando nos conocen, la verdad es que lo dicen tanto familiares como afectados, qué bien es que no nos lo podríamos imaginar. Pensábamos que estábamos solos, que a nadie le pasaba esto. Y se reconfortan mucho, aparte, que tenemos grupos de ayuda mutua, tanto de familiares como de afectados, que los moderan psicólogos especialistas. Y la verdad es que esto es un alivio para todos. Cursos de psicopedagogía que los imparte un gran José Torialdad, un gran psicólogo especialista en TOC, que también es un apoyo enorme para todos nosotros. La verdad es que sí, que es una ventaja enorme. O sea, es una suerte poder contar con esta asociación que estamos empujando entre todos, sí. Pilar, hablamos de trastornos, aunque hay mucha gente que lo confunde y lo denomina como manías. No, no tiene nada que ver. Mira, yo, por ejemplo, personalmente soy un poco maniática de la limpieza, del orden, pero me da satisfacción el ordenarlo y me quedo muy feliz. Sin embargo, el que tiene el trastorno obsesivo se ve impulsado sin quererlo hacer una serie de rituales, que es que no quiere, pero le lleva a hacerlos el pensar que haciéndolos se va a neutralizar ese pensamiento horrible que le viene a la cabeza. Es como una obligación y es un sufrimiento mientras lo están realizando. Sufre muchísimo, porque además una vez que han realizado el ritual todavía les viene con más fuerza el pensamiento. Parece que se aminora, pero no. Se potencia todavía más. Es un círculo vicioso. Por eso los psicólogos especialistas se emplean la técnica de la EPR, la exposición con prevención de respuesta, que es exponerlos a lo que temen, al pensamiento temido, sin hacer ninguna compulsión, sin ningún ritual. Y eso poco a poco les va bajando la ansiedad y les va quitando importancia a esos pensamientos. Y ahí está, la lucha por la plasticidad cerebral que poco a poco se vaya acostumbrando a dominar esos pensamientos, a que pasen un poco de largo sin ritualizar, sin compulsionar. Pues Pilar, sobre todo, enhorabuena por la labor que vienen realizando desde la asociación con todas esas personas, apoyándoles a ellas y a su familia. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y divulgar esto, que es tan importante. Escuchamos, como nos decía ahora mismo, lo importante que es la asociación, pero también la familia a la hora de acompañar a estas personas que sufren este tipo de trastornos, Eva. Así es, nos comentaba Pilar, esa importancia del apoyo social, familiar y que es, pues bueno, para las personas que padecen TOC, todo un problema en su día a día. Por eso nosotros nos hemos querido acercar a Irene Cortés, que es una de las pacientes que forman parte de esta asociación TOC Zaragoza, con la que hemos vivido un ratito de su día y esto nos ha contado. Vivir padeciendo un trastorno obsesivo compulsivo no es sencillo. Irene nos lo cuenta. Pensando siempre habré tocado esto, en mi caso habré tocado esto o no, le puede hacer después daño a otra persona que yo no me lave las manos en este caso o no. Hay diferentes tipos de TOC. El suyo es el de contaminación. Me lavo más tiempo las manos del que quisiera. Por ejemplo, la ducha también invierto más tiempo del que invertía antes, entonces por eso me doy cuenta de que es excesivo. Muchos de los que sufren este TOC abusan del gel hidroalcohólico. Ella ha optado por no llevar nunca en el bolso. Tengo las manos bastante sensibles, entonces me lo prohibí. Tú piensas que te estás volviendo un poco loco, porque tienes que hacer cosas dentro de tu categoría que sabes que no quieres hacer. Cuenta su caso en televisión con la esperanza de poder dar visibilidad a este trastorno. También el tema de que existen profesionales especializados, en algo no tantos, pero creo que es importante encontrar un profesional especializado en TOC. Psicológicamente se trata de una enfermedad que desgasta mucho. En mi cabeza de negociar con el TOC y decirle esto no lo hagas, porque si no sabes que te va a aumentar, entonces son muchísimas horas diarias de luchar en tu cabeza. Lo importante es tener apoyo y comprensión por parte del entorno. Y entonces que no es falta de voluntad y que no son manías. Te emociona un poco, ¿no? Hablar. Joder, perdón, ya está. Agradecemos mucho su valentía y esperamos que sirva para ayudar a otras personas. Desde luego que agradecemos su valentía porque no tiene que ser nada fácil vivir con este trastorno y sobre todo contarlo. Por ello decimos que es muy importante el papel que juega aquí la psicología. Por ello y para tratar este tipo de trastornos y en relación a este asunto, la semana pasada se firmaba un acuerdo de colaboración entre ASAPME Aragón y la asociación TOC Zaragoza para que las personas con TOC tengan una mayor facilidad de acceso a la terapia psicológica y psiquiátrica que ofrece ASAPME porque nos decían desde esta asociación que es muy importante que estas personas se traten de la mano de un psicólogo especializado en el trastorno obsesivo compulsivo. Recordamos que esta es la denominada enfermedad oculta porque crea muchos complejos e inseguridades, lo veníamos hablando, Vanessa. Apenas un 10% de los pacientes puede conseguir una remisión total y siguen siendo muy vulnerables a las recaídas. Además, los pacientes pueden conseguir gestionar su TOC en mayor o menor medida pero aprender a vivir con él y a convivir resulta realmente muy complicado.